Buenos días padres, el día de hoy, jueves, vamos a estar trabajando en el libro de Phonics and Spelling. Guys, remember, take out your Phonics and Spelling book on page 21, página 21, ok? So, it says, listen and repeat, write the ending sounds. Para escribir los sonidos del final, la misma actividad que hicimos ayer, escuchar las palabras, escribir los sonidos, pero esa vez del final, no del principio, ok? Track 17 1. Map 2. Bat 3. Bag 4. Red 5. Cap 6. Son Muy bien, entonces las respuestas quedarían así. Para que le chequen a los niños que tengan las respuestas así. En actividad 1, ok? So, activity number 2, it'll be listen and follow, write a missing sound. Aquí vamos a escuchar y vamos a escribir los sonidos que faltan. Track 18 15. 1. Hoh A. T. Hot 2. B. I. G. G. Big. Three, fuh, ah, n, fun. Four, fuh, ah, st, fast. Five, ruh, eh, duh, red. Six, truh, ah, kuh, truck. Seven, muh, ah, huh, map. Eight, luh, ah, t, lot. Nine, tuh, eh, n, ten. Ten, s, i, t, sit. Muy bien, entonces, en esta parte, tendría que quedar así. Que queden que los niños los tengan así. Y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden de nuevo que estas tareas se aceptan solo de siete de la mañana a una de la tarde. Luego de la una de la tarde, cuestan solo la mitad de los puntos, ¿ok? El día de mañana viernes no habrá video, solo una tarea, ¿ok? Para que los niños el día de viernes no tienen que trabajar en el libro, solo es una tarea en el cuaderno, ¿ok? Ahí va en la hoja de tareas. Entonces, eso sería todo por esta semana. Espero que estén gozando de salud y bendiciones.